de utilizar, acusando a Morena, de utilizar moches, de pedir dinero para subvencionar la campaña presidencial. Tenemos contacto en este momento con Gerardo Fernández Noroña, lo sabe usted. Aquí Gerardo, como siempre, es bienvenido, bien recibido y escuchado. Muchas gracias. En voz alta, Ger. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece la denuncia de Sochi? Buenas tardes, noches. Tardes, noches. Aquí estoy. Oye, ¿qué te parece lo que dijo Sochi? La acusación de Sochi, acusando justamente que están ustedes subvencionando la campaña de Claudia con moches. Bueno, es mentira y es un refrito. Fue desde la semana pasada o antepasada, ya no fue que empezó esa intriga, que ciertamente no salió de la derecha, salió de San Juana Martínez, que fue directora de Notimex, y que el compañero presidente defendió con todo. Yo no tengo buena impresión de esta exfuncionaria. Lo personal conmigo fue muy magadera, la verdad sea dicha. Ella apoyaba a Claudia Sheinbaum Pardo rumbo a la candidatura de nuestro movimiento. Y ahora, sorpresivamente, salió con esa versión que ha sido desmentida, tanto por la lideresa del sindicato de Notimex, como no hay un solo trabajador que diga, es cierto, a mí me dice, es mentira, es un absurdo. Y la virtual, como dice, candidata del Frente Guango de Derecha, desesperada de que no sube por más que hace, se queja de ser comediático y en un día estuvo con López Dóriga, con Ciro Gómez Leiva, no, con quién más. Entonces, y ha gastado más que Claudia en la precampaña. Es una psicofanta, hombre, es una farsante, sabe bien, no trae, ella no trae ninguna prueba, ningún elemento, porque es falso. Y solo se ha montado en la denuncia de San Juana Martínez para presentar esta denuncia. Sí, en cambio, no ha dicho nada de la información que acaba de salir, de que en su declaración patrimonial no incluyó una empresa con la cual ha ganado en los últimos tiempos 400 millones de pesos, sin contarlos que eran cuánto mil y pico de millones o algo así de empresas con negocios al cobijo del poder. La verdad es que Xochitl Gálvez representa bien al Frente Guango de Derecha, pues igual de corrupta que los que lo acompañan. Y entonces buscan desviar la atención del convenio, de las cosas que han hecho, tratando de enlodar a nuestra ya formal candidata. El domingo el Consejo Nacional de Morena, por una dignidad, determinó que Claudia Sembampardo sea candidata. No sé si viste el discurso, Pepe. Sí, sí, lo vi, claro. De verdad, no porque sea nuestra candidata, la vi muy bien, cada vez más sólida, creciendo, sencilla, comprometida. Me conmovió mucho su discurso. La verdad es que me gustó, la veo creciendo, la veo con los pies en la tierra, muy unitaria. Apareció ya Marcelo Ebrard y Messier Revolta. Justamente, sobre eso te quería preguntar. Ella hizo mucho, puso mucho énfasis en convocar a los mexicanos a la unidad. Cuando el presidente de la República nos está dividiendo, no me cuadra, no entiendo dónde se va a marcar la diferencia. Pues es que no es el compañero presidente el que está dividiendo. Fíjate que empecé a escribir un libro sobre mi trayectoria. Y estoy leyendo un libro muy bonito que se llama Patria, durísimo, de Fernando Aramburu, sobre la lucha de los vascos por su independencia y cómo se polarizan y se confrontan las sociedades y las tragedias que eso implica. Pero no hemos sido nosotros los que polarizamos al país. Fue la derecha cuando impusieron al comandante Borólas, alias Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón, José, los que metieron, es un peligro para México, y metieron lo que llamaron caminas de contrastes, que fue una polarización brutal, y que nosotros hemos ido remontando con compromiso, con trabajo, con servicio al pueblo. 70% de la gente respalda al compañero presidente, ¿cuál polarización? Compañero se defiende, compañero presidente se defiende de intrigas, de mentiras, de denuestro. Acaba de salir a Susana Oresti, se va a ir con ustedes, por cierto, entiendo, a Radio Fórmula, que bueno. Y dejó entrever, intrigando, como era por represión política, cuando consiguió un mejor contrato y mejores condiciones para su desarrollo profesional. No hay periodistas perseguidos, encarcelados, no hay desapariciones forzadas, no hay represión, no hay el uso del ejército para callar protestas. A mediados de febrero se va a manifestar la derecha en un acto de apoyo a Xochitl Gálvez, disfrazado de defensa de la democracia. Hablarán Lorenzo Córdoba, que era el presidente del INE, y se quejan de dictadura, son unos desvergonzados, hombre. No, no hay nada de eso. Nosotros hemos convocado la unidad, seguiremos convocando a ella, estamos convencidos, pero no dejaremos de combatir porque no queremos unidad con los corruptos, no queremos unidad con los vendepatrias, no queremos unidad con los que han rematado el patrimonio nacional. Ahí eso los combatimos y los seguiremos combatiendo. Y además de manera no violenta, que eso es otra cosa muy positiva, porque no nos quieren reconocer que nos deben la paz social. Gracias a compañero presidente de nuestro movimiento, este país no se fue a la vía violenta, nos deben la paz social. Y ahora hacemos a todos por igual, por más que se nos critica, adultos mayores que son panistas o priistas y que dicen barbaridades de nosotros, siguen recibiendo su pensión, es un derecho constitucional. Lo hacemos convencidos y comprometidos y pueden seguirnos odiando y criticándonos y no pasa nada. Gerardo, te agradezco mucho, como siempre, ojalá pronto tengamos la oportunidad de vernos aquí en estudio y te traes a Claudia Sheinbaum. Con mucho gusto. A la candidata ya confirmada de Morena, que no le saque, hombre, que venga y que hable con los medios de comunicación a los que tanto critica su patrón. No, hombre, ¿qué le va a sacar? Ese es un comentario misógino, hombre. Claro, es Claudia, nosotros no le pedimos permiso a nadie. Comprendero presidente, es muy honroso que sea nuestro líder, nos sentimos muy orgullosos de él y de su herencia política, pero somos mujeres y hombres libres, Claudia la que más. Entonces, sí, va ahí, hombre, no te desesperes. Yo no he podido platicar con ella porque tuvimos una reunión con la Comisión Política y estuvimos viendo todo, cómo van las encuestas de las diputaciones federales, que son 300 ya para salir de todo ese tema. Las alcaldías son una barbaridad, las senadorías ya esta semana se dan. Pero yo te ofrezco que en la próxima reunión de la Comisión Política le recuerdo que está esa invitación y ya estaremos ahí contigo con mucho gusto. Gracias, que también es tu espacio, desde luego. Gerardo, te agradezco mucho, como siempre, es un gusto escucharte y compartir contigo unos minutos. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Un abrazo al auditorio. Gracias, Gerardo Fernández Doroña. Él también colabora aquí. Él es el vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum.